Y un explosivista de la guerrilla del ELN estaba acondicionando un vehículo con explosivos para atentar contra la fuerza pública en Arauca, cuando fue capturado por las autoridades. Alias Esqueleto se encuentra ya detrás de las rejas. La policía, el Ejército Nacional lograron la captura de alias Esqueleto, explosivista de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. El operativo se realizó en el municipio de Saravena. En coordinación con nuestro Ejército Nacional, logró la captura en flagrancia en el municipio de Saravena de un sujeto identificado como Carlos César Cárdenas Cárdenas, alias Esqueleto. A esta persona se le incautan dos granadas de fragmentación y una bandera del ELN. Era un reconocido explosivista de este grupo armado organizado. Dentro de las informaciones que se tienen por parte de la Policía Nacional, se ha podido establecer que este sujeto tendría una trayectoria criminal de aproximadamente seis años en el Ejército de Liberación Nacional y se le atribuyen varias afectaciones terroristas al oleoducto Cañolimón-Coveñas, así como varias acciones contra instalaciones militares y policiales. Este sujeto es uno de los principales cabecillas que tienen que ver con el tema de explosivos en esta estructura criminal. Es un golpe supremamente contundente para evitar acciones terroristas en este departamento y en otras zonas del país. El comandante del departamento de policía Arauca dijo que al parecer el subversivo se encontraba condicionando un carro bomba. Manejamos la información de que en ese momento se estaba acondicionando un vehículo el cual pretendía ser ubicado con explosivos en algún municipio de este departamento. Estamos desarrollando la investigación con los elementos materiales de prueba que se han logrado recolectar. Estamos tratando de establecer cuál era el alcance de estas acciones que pretendía realizar este sujeto. Este individuo fue puesto a disposición de las autoridades y obviamente tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Las autoridades investigan en qué municipio iban a atentar con un vehículo cargado con explosivos. Bueno, esto es materia de investigación. Estamos tratando de establecer cuál es el alcance de esta acción que pretendía realizar con este vehículo. Nosotros seguimos invitando a la comunidad en general para que siga colaborando con la fuerza pública y suministre información para que podamos dar con la captura de todas estas personas que le hacen tanto mal a esta sociedad. El alto oficial aseguró que alias Esqueleto había estado detenido por otros delitos. Efectivamente tenemos reportes de que esta persona ya tenía procesos anteriores, de que había estado privado de la libertad por otros delitos y precisamente es una persona que tiene una trayectoria comprobada en el Ejército de Liberación Nacional explosivista que se le atribuyen varias acciones terroristas contra la fuerza pública y contra la infraestructura del holoducto Caño Limón Coveñas. La Policía Nacional, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, sigue haciendo la obra de inteligencia eficaces que conducen a la captura de estos sujetos que tanto perjuicio le generan al sector productivo de este país y a la sociedad en general. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, las autoridades se encuentran en máxima alerta. Bueno, la fuerza pública en todo momento tiene previsto unos protocolos de seguridad. Todas las actividades que realiza diariamente están enmarcadas en esos protocolos. No existe unas fechas o unos periodos de tiempo determinados en los cuales extrememos nuestras medidas de seguridad permanente, en todo momento, la fuerza pública en todo momento está realizando estos protocolos para evitar que las acciones armadas de los grupos terroristas afecten a nuestros integrantes. El subversivo fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el Departamento de Arauca.